Noticias del Táchira Carlos Miguel Llanes Figueredo, jefe de la Sol Delincuente Ojalá que a ninguno de ustedes le ha pasado eso Ni que le pase Llega a un lugar Le piden dos mil Cinco mil Diez mil bolívares Pero no es que se lo piden Es la forma como se lo piden Una bazooka Tipo de capuchado Eso está pasando ahorita Noticias del Táchira